Good morning El último día con Mookie Betts Pero bien Ganó Freddy Freeman El jugador más valioso De las grandes ligas Esto ¿Cuál fue ¿Cuál fue que tú pronosticaste? No fue el otro Mookie Betts El jugador de los Dodgers Y ganó Freddy Freeman El primer avance De los Bravos de Atlanta En el caso de Freddy Freeman El señor Freddy Se convierte en MVP De los Bravos de Atlanta Luego De 21 años Es decir El último MVP Que tuvo Atlanta Fue en el 99 Que fue el señor Cheaper Jones Un tercera base Élite De las grandes ligas Salón de la fama Y un pelotero franquicia Para los Bravos de Atlanta Bueno Freeman Se une entonces A este señor Y se convierte En el jugador más valioso De la temporada 2020 Para el equipo De los Bravos de Atlanta En la liga nación Americana Fue para el cubano José Abreu José Abreu Primera base Del equipo De los Medias blancas De Chicago Se convierte En el jugador Más valioso Del equipo Y aquí tengo Starling Ramírez Te estoy enviando Show to Whatsapp The last The last dance Para The Yab Ahí está Ahí está en el grupo Starling Porque José Abreu Ganador del jugador Más valioso Se mostró muy Sensible Al momento De ser llamado Para Para notificarle Que era el ganador Del premio Recuerde que este El más alto Galardón De pelotero Alguno En la grande liga Esta Reacción De Freddy Freeman Ahí está Bueno Entre lágrimas El jugador El jugador A José Abreu Recibió el premio Un momento muy bonito Muy emotivo En la transmisión De 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 la entrega De este premio Y el señor José Abreu Entonces Gana el jugador Más valioso Luego Escuche bien Luego De 26 años Para el equipo De Chicago White Sox Que en ese entonces Quien lo ganó Fue Big Hurt El señor Frank Thomas Que ganó Un jugador Más valioso También en su Salón de la Fama Y fue un jugador Emblemático Para los Medias Blancas De Chicago Así que José Abreu Ganador del jugador Más valioso De la liga Americana Entonces Como llegaron Los muchachos dominicanos En la competencia Porque Los que ganaron Lo que yo acabo de mencionar Ganaron el premio Porque fueron Primeros finalistas Pero En el ranking Hubo presencia dominicana De como terminaron Los muchachos Y por ejemplo En el caso de la liga Americana José Abreu Ganó el premio Pero de segundo Llegó José Ramírez Que es El nuestro El dominicano Y en el caso De la liga nacional Manny Machado Llegó de tercero Fernando Tatis Llegó de cuarto De quinto Llegó Juan Soto Y de sexto Llegó Marcelo Zuna O sea que los muchachos Tuvieron Una 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 buena Una buena temporada Reflejada en votos Para el jugador Más valioso Que no lo ganaron Pero que estuvieron Ahí en ese top ten Del jugador Del jugador Más valioso Eso Es bueno Porque usted puede Seguir trabajando Para en un año En dos años Finalmente colarse Y ganar un premio De esta magnitud Que a quienes yo veo Con altas posibilidades De conseguirlo Es José Ramírez En el caso De la liga americana Porque ya ha estado Muy cerca Ha sido finalista Dos veces Ahí está Rafael Devers Que también es un caballete En el caso De la liga nacional Fernando Tatis Jr Juan Soto El propio Machado Son pelotero Que es cuestión De una cosita Y son MVP Fácilmente En una que otra temporada Así que esta es la información En materia de béisbol En cuanto a los jugadores Más valiosos Ya se termina La La Award season Del De la MLB Ya el premio Más importante Fue el que se entregó ayer Y a partir de ahora Lo que hay es Una Muchos rumores La agencia libre Y vamos allá En otra información Ayer se anunció El artista Que va a estar En el entretiempo De la NFL Específicamente El Super Bowl Estamos hablando Del señor The Weeknd Es el jugador Confirmado El cantante The Weeknd Tuviste The Weeknd Cantando en español Correcto Lo voy a poner aquí De fondo Pusieron a The Weeknd Que va a estar Siendo El artista Del half time Del Super Bowl Edición 55 Y este muchacho The Weeknd Que es un cantante Que Yo ayer Hacía una Una pequeña reseña De que Él Cuando salió Con La canción Creo que se llama Can't My Feeling Algo así Que creo que se llama La canción Que fue de la primera Que él pegó Cuando salió Como cantante nuevo Ese muchacho Después de ahí Fue éxito y éxito Hasta llegar A las 50 sombras De Grey Que con ese soundtrack El tipo Ya como que Ya como que Ahí ya Se separaron las aguas Y bueno Escuchen eso Hawái Remix Oye como suena The Weeknd Cantando en español Oye como suena The Weeknd Chequea Aquí lo tengo Aquí lo tengo Ahí viene el español Eso vale la pena Escucharlo Sí, sí Viene 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 Puede que no te haga falta Na Aparentemente Na Highway de vacaciones Ni felicitaciones Muy lindo El Instagram Lo que poseas Pa' que yo vea Cómo se va Pa' que yo vea En Instagram Loco Le quedó Metió mano De Weeknd Mira yo odio a Maluma O sea yo Maluma Maluma Para mí Es lo que Sobró del reggaetón Si no te funciona Como doctor O como pediatra Canta reggaetón Maluma Pero Pero la pegó Maluma Con esa barra Sí, sí, sí Se montó Y le quedó Y de Weeknd Demasiado Se montó Le quedó muy bien Y esto abre la oportunidad Abre la posibilidad De que entonces podamos ver Maluma en el Super Bowl Ya vimos a J Balvin Y a Bad Bunny El año pasado Tú te imaginas Que este año Entonces Maluma De el palo El susto Y sorprenda Con este featuring Con The Weeknd Que es un artista Que tiene su renombre Es una celebridad musical Obviamente En la música anglosajón Y el tipo Tiene muchos palos O sea No es No lo cogieron Dicen ¿Por qué? Vamos a coger ¿Por qué hay que meter un gringo? Porque el año pasado Metimos demasiado latino En el pasado No creo No creo No The Weeknd The Weeknd para mí Es un performance Que hay que ver El tipo hay que verlo Pero no creo que Maluma Pero no creo que Maluma Lo incluyan Ah ok Bueno Ojalá y sí Tú sabes que los latinos Estamos de moda Maluma es un force manito Sí pero estamos de moda Ayúdame ahí Por la raza Tú sabes Por nosotros latinos A Maluma le meten 20 dólares todos los días En Instagram Ya Ok Ahí está la información Entonces The Weeknd Será el cantante Del mediotiempo De la NFL Super Bowl 55 A jugarse en el mes de febrero Del 2021 Ahí está la información Mira tengo una última información Antes de convocar a los bots Y revisar si tenemos aquí Sí que ya tenemos por ahí La previa de nuestro buen amigo Marco Urbáez Decir Que mañana se va a jugar el partido De repechaje Correspondiente A los circuitos Zona Sur Zona Norte De la siguiente forma El partido de mañana Será en el estadio Cibao FC En Santiago El equipo de Atlántico Jugando en contra Del San Cristóbal Atlético San Cristóbal Entonces Vamos a ver ese partidazo En el día de mañana 4 de la tarde Estadio Cibao FC En Santiago Atlántico El equipo favorito De Starling Ramírez Y San Cristóbal Que vamos a estar viendo Ese repechaje El que gana Se va directo A la semifinal A jugar entonces Ya contra Quien le está esperando Ahí sentadito En el circuito norte Que es el equipo De Santiago El Cibao FC Y el que pierda Se fue A A A pasar las navidades En su casita Con su familia Entonces el domingo Viernes de karaoke En el Atlántico Darling Entonces el domingo Se entran gratis A la navidad Después de las 5 Se va a jugar Delfines del Este Versus Atlético Vega Real En el estadio Félix Sánchez 4 de la tarde Partidazo de repechaje Igual El que ganó Bien gracias Avanza Ya está sentado ahí Universidad OIM Esperando al que haga Al que gane En ese sentido Y Entonces el que pierda Pues Se va a poder dar Bien tranquilo La fiesta de telemicro Por televisión Porque va grabado Este año En su casita Ya Porque va a estar eliminado Así es que ya lo saben Esa es la jornada Este fin de semana En la LDF Ahora sí Hoy Barón Dígame De verdad Escúzame Es que yo no puedo resistirme O sea Miriam Cruz toca En el YC Y en el Atlántico Este jueves Miriam Cruz En el Atlántico Me da Me da Esto y todos los jueves No te pierdas El Caraeo El Atlántico El Atlántico No, no El Atlántico Está bien Ese nombre a mí me gusta Está perfecto Para jugar fútbol Y está perfecto Para representar A Puerto Plata Así que tranquilo ahí Entonces me voy Atención Profesor Lechuga Atención Atención Me voy con esto Atención Lechubots 809-338-333 Hoy en el último programa En este horario Ok Sí Y en el último Párate ya a esta hora Nos reintegramos el lunes Al mediodía Por La Bacana 105.7 Entonces El domingo arranca La pelota invernal Este domingo Correcto Este domingo arranca La pelota invernal Tres partidos Seis equipos Un solo campeón Yo quiero saber Cómo están los ánimos De los muchachos Lice y Águile Cogido Estrella gigante Toro Lice ¿Cuál es el otro Que me falta aquí? Águile Cogido Estrella gigante Lice y Toro Ahí están Esos son los seis equipos Entonces yo quiero Que ahora Usted me manda una notica de voz Y me mencione Este año Este año Si hay alguno Que usted le da su cuerdilla Que usted diga Atención Fulanito de tal Del escogido Están fritos De entrada No va para parte Lice y campeón O águila campeón Escogido Gigante Estrella Toros No importa El equipo que usted represente Vamos a hacer Yo tengo una amiquita De dos minutos Para que los muchachos Se ambienten Y para eso Lechuga Este fuiste Lechuga Lechuga Le voy a poner esta Que es la favorita De mi amiga Rocío En Canadá Pero también la favorita De muchísima gente En República Dominicana Y dice Suéltame 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 Santiago Santiago Y los águilas Son los águilas Es bueno 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 Desde chiquitito Dígaselo a Dios Las Águilas Ibaeñas que presentan un plantel interesante Dinámicos, jugadores conocidos Edmundo Sosa, Nogoski, Juan Lagares Integrado al equipo está Wilmer Defoe A Rodrigo Vigil, el receptor lo confirmaron Francisco Peña Atención porque podríamos ver un Zóilo Almonte Un Dani Santana Estamos hablando de un equipito Que usted lo ve en el papel y luce bien Atención Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Pero tengo más equipos Porque hay los duros de matar Atención los leones El escogido Que tienen este año Ay, un equipazo Vladimir Guerrero Jr. Wander Franco Gregory Polanco Que está hablando con Starling Marte Para que el muchacho también se integre Hay que meter ahí también a Eric González Que también tiene que estar ahí Por ahí, güey, 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 por si acaso El capitán Wilkin Castillo Bueno, atención, sigan reportándose Me está acabando el WhatsApp aquí En un momentico vamos para allá Dele cuerda al que usted sabe que la coge Y dígale que su equipo será el campeón este año ¿Estás lindo? Pero profesor Me voy a decir una cosa Dime, dime No diga, espérate Si tú vas a hablar de esto Espérate, no hables de tu equipo Déjalo para el final Espérate Espérate, espérate Déjame seguir con los muchachos Me voy con el equipo El equipo de la ciudad de la caña Atención porque el equipo de San Pedro de Macorís Brillan las estrellas Campeones de hace dos temporadas Este año vienen con la intención Obviamente de colarse Y ganar también, ¿por qué no? Junior Lake, el capitán del equipo Atención, ahí está Sócrates Brito Domingo Leiva Francisco Mejía Ahí ese equipito viene también sabroso Muchos muchachos jóvenes Y obviamente la dinámica O los Gustavo Núñez Que son muchachitos que tienen ahí a su tiempecito Y este año, bueno Las estrellas orientales No salen muy favoritos Pero en la pelota Cuando cantan play ball Aquí todos somos iguales Aquí no hay ventaja para nadie Así que las estrellas orientales Atención, los fanáticos verdes Ahora los voy a poner a ustedes A pedirme cacao Lluvia de pelota Esos son los gigantes Atención mi gente de San Francisco de Macorís Eloy Jiménez Hay una Hay un sonido De que Nelson Cruz Ay Dios mío Albert Pujols dijo Que se quiere retirar tranquilo Jugando una temporada En la pelota invernal Y que podría ser este año Con los gigantes del Cibaba Imagina Albert Pujols jugando aquí Anote por ahí también a Unil Cruz Que llegó vía cambio Del escogido por Juan del Franco Un núcleo interesante Más los muchachos que ya tienen ahí De reparto Con el receptor Paulino Carlos Paulino Estamos hablando de un grupito Interesante Que tienen los gigantes este año Y tienen un dirigente Categoría A Un dirigente de Grandes Ligas El señor Pipe Urreta Atención Starling Porque yo sé que ahora tú te activas Porque esto es lo que a ti te gusta Esto es lo que a ti te encanta Tú tienes rato Tú tienes rato ahí Anunciando Anunciando sobra Anunciando equipo Que hay que tenerlo Para poder hacer la competencia interesante Ay Pero ahora habla de Habla de béisbol Atención Atención A los tigres De República Dominicana Tú eres liceísta 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 Ahora no me digas Tú eres comidita Atención A mi gente de Santo Domingo Este Que son liceísta A mi gente de Santo Domingo Este De pedidos ya Que son liceísta A mi gente que sintoniza la bacana Porque desde el lunes Son liceísta con nosotros Atención Porque los tigres del liceí Vienen con demagogia Vienen con mala fe Después de la humillación Que recibieron de los toros La temporada pasada En la final Ahí vienen con todos Los tigres del liceí Que llevan a caballos 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 David García Lanzador prospectazo De los Yankees de Nueva York Estará siendo abridor del equipo Erwin Santana Un jugador dominicano De trayectoria Caballo para la liga Pero súmele ahí a los que meten mano Con el madero Y batean Hay que poner ahí a Pablo Reyes Que entiendo que debe estar Del día uno aquí Pablito Reyes Que no pudo jugar Grandes Ligas Con una suspensión Que estuvo cumpliendo Y va a estar con el equipo Luis Ojo Su dirigente Se va a estrenar Venezolano Un tipo de experiencia Sobre todo en pelota invernal Porque también fue Manager de un equipo Como los tigres Pero en Venezuela Con muchos fanáticos Con mucha presión Con mucha rivalidad Con mucha baila Y entonces hay que contar con ellos Vamos a ver como se integran los muchachos Ahí está el capitán El capitán ¿Lo viste? El boni bonifacio Y bueno vamos a ver Que pasa con los tigres este año Que presentan un gran equipo Tienen mucho talento Y bueno Usted sabe lo que dice Tallinn Los tigres son los tigres ¿O no? Profesor Miren De pelota En pelota se separan las aguas Con el de Luis Ojo Ustedes pueden decir Lo que usted dice Que le fue duro Que le fue duro a las estrellas Pero los yanquis de este país Los yanquis de este país Son el Luis Ojo Mamacita Dime Dime profesor Lechuga Dale Dime que las águilas son las águilas Ya dijiste que las águilas son las águilas Pero donde tú estabas El primer equipo que yo puse Fue a las águilas Y le dije Como debe de ser Para mí ese es el eslogan Para mí Con todo el respeto A mis amigos aguiluchos Ese es el eslogan Más disparate que hay ¿Cuál? Las águilas Son las águilas No van a ser los tigres Lo que pasa es que ese eslogan viene De Santiago Santiago Ciudad corazón Correcto Todas las águilas son las águilas Pero estamos hablando del 16 Ahí está lo mejor para los tigres Que salen este domingo A competir por el título Número 23 También los tigres Tienen 22 También Y Ya yo he explicado aquí En varias ocasiones Y Lechuga Como lo último Siempre Será lo mejor Porque lo mejor Se queda para lo último Aquí está el equipo Campeón De la pelota invernal Oye Oye Que lo que con los toros Lo estoy diciendo hoy Para que no me hagan Como el año pasado Que me pasé El round robin entero Diciendo los toros campeones Los toros campeón Los toros campeón Barón Usted lo que está montándose En una bola Que no sé qué Que usted no es de ese equipo Ganar los toros Lo voy a decir hoy Aquí 13 de noviembre Viernes 13 de noviembre Último programa En este horario Y en esta emisora Porque nos vamos a partir El lunes Para la bacana 105.7 De 12 a 2 En la tarde Viene Mira Aquí Los toros Los toros van para la final Este año también Anoten por ahí Esa vaina Anoten esa cuestión Por ahí Barón Usted se la está jugando Como muy extemporada Normal Sin cantar play ball Para que después no digan Que el barón En el 2020 No ha fallado Dije Ah que Que los Lakers El que gane Del este Se murió Contra los Lakers O contra los Clippers Ganan en 6 los Lakers ¿En cuánto ganaron los Lakers? ¿En cuánto ganaron los Lakers? Así mismo señor Como usted lo predijo Nostra Darlene Mira Lo que es Lo que es Darlene Eso es correcto Entonces también ¿Qué me va a decir Para mencionarte Los caballos de los toros Que vienen duro Este año? No mencionalo Porque lo que yo voy a decir Es el Ambele a Kelvin Y ya realmente No estoy en eso Atención los toros Mi gente de la romana Oye Jorge Mateo Miguel Andújar Gary Sánchez Yamaico Navarro Rowdy Rick Ay, 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 ay A nivel de picheo No sé segundo de nadie Domingo Germán Ahí está Apellido Mejía Este muchacho Que fue sorprendido Con los mes Como 3 años 3 temporadas Por el teróide ¿Cómo que llama? Apellido Mejía Se me escapa el nombre Bueno, es el mismo Atención El equipo de los toros Viene duro Con su manager Lino Rivera Campeón con las águilas Campeón con los toros Y para mí Para Darlene José A ese Ese va a repetir Otro campeonato Normal Así es que ya Ahí se me bulla Ya gasté mi cuota De saliva del día Entonces ahora Me voy para WhatsApp Porque aquí están Los tigres Sofocados Con la cuerda No le voy a responder A nadie que acabe En Licei No estoy en pelea Con Plumunce Oh, oh Yo quiero Yo voy a hacer cuenta Ustedes con las águilas Dame ver ahí Dame varón Me voy con los tigres No, no del Licei Sino los tigres míos Que están aquí En el WhatsApp Adelante Buen día chicos Yo todavía estoy esperando Que ustedes me digan O que nos digan A todos Que no Que eso de No baje la nota Muchacha Espérate Adelante ¿Qué dice este? Se pueden cuidar todos Ajá Vámonos por la 23 Ay, ella es Liceísta Starling Que lo que, que lo que Para los tigres del domino Este año Las águilas campeón Uf Los tigres de las águilas Con uniforme nuevo Rayado Uf Bien Uf No hay para nadie Fermín dijo que nos vamos en 6 Y en 6 nos vamos en la final Adelante Los pintaperros del Liceí Que se agarren Que este año Rojo City Champ Y rojo campeón Digo los pintaperros Pintaperros Ay, me ofendí Ay, me dio duro Ay, díguelo Pintaperros ¿Y esa vaina? ¿Qué es lo que es eso? Dice por aquí Recuerda que hubo un perro Recuerda que hubo un perro Que pintaron de azul De azul ¿Verdad? Lo pintó Y era Liceíta el dueño del perro Pintaperros Adelante Adelante Atención pelucita Es que ya hay Jarle la mera Y se nos va pa' parte Muerto, viejo Oye, Stalin Pero tú Atecas una pela Con una vaqueta De machete moja Abusador Que los otros equipos Son las sobres Ustedes no tienen play Ey Hasta seguir Ey Con piquetes a los ojos Dígaselo a Dios Dígaselo a Stalin También Lo aguilucho Vamos a romper Liceí este año Uy Dígas Stalin Los heavy es Que no tenemos play Pero a partir de cuándo Que van a estar El play del otro No, eso es un proyecto Para dos o tres años Eso no es ahora A partir de ahí Tenemos play Y no gastamos un peso Me la voy a jugar ahora Me la juego, varón Jueguesela, profesor Quien va a tirar La primera bola Del estadio De los leones Del escogido Como alcalde De Santo Domingo Este Será Bolívar Valera Ay Lo dijo Dios mío Ay Dios Lechuga Pero decídete Porque cuando tú Es el líder Del escogido Tú eres escogidita Lechuga ¿De qué es el líder? Depende Ese estadio Lo inaugura el boli Depende ¿De qué depende? La participación Que tenga Manuel Jiménez Si es alta Ahí El boli No la tira esa bola No, pero es en el estadio Quiqueya No en el nuevo Porque en el nuevo No va a ir boli No, no, no Yo digo que en el estadio En el estadio del escogido En Santo Domingo Ah, no Hay que ver lo de Manuel Jiménez En 2024 2023 Sí, hay que ver Como ve Porque en ese tiempo Bolívar Mira Antes de que se me olvide Que lo iba a preguntar Espérate Espérate Ok, me voy con esto En lo que tú vas y vienes Lo único que no lo pegó Darling en el 2020 Fue en la victoria del líder ¿En la victoria del líder qué? ¿En la victoria de Leónel Fernández? Pero yo no dije Que Leónel iba a ganar Yo dije que Leónel iba a ganar No, pero como quiera Leónel ganó O sea Leónel lo ganó Sí Señores, ya hemos tenido Este debate antes Adonai Si te refieres a la política Yo creo que yo no dije Que Leónel iba a ganar Creo que no Dice por aquí Darling Navarro no era del Licei Ese bendito pirata Ya Maiko Navarro Tiene dos años ya Con los toros Dando palos, manito Adelante La República Escarlata Será campeona Y estrenaremos estadio El año que viene O el año 2022 Para que se queden Con su Coloso de la fe Que nos lo quitaron Pero está bien Vamos a tener estadio Nuevecito Porque tenemos Los cuartos para eso Loco, de verdad Eso es como que una gente Llegue de la calle Te saque de tu casa No, es verdad Eso Mejor me mudo Para no convivir con ustedes Es verdad, es verdad Eso es mucho tigre Un estadio construido Un estadio construido Por los leones del escogido Y llegó el padrino Con su claque Y se los robaron Me voy aquí Ganarle al Licei Siempre es bueno Y más cuando tú eres De los toros Ay sí Pero callarle la boca A Franklin Ay Señores Pero así no Dice por aquí El equipito azul Al que todos le tiran Porque quieren ser Liceísta Adelante Este año del escogido El rojo Que va a ganar Eso Liceíta Le dejamos hasta el play Pero no le vamos a dejar El campeonato Ahí lo dijo Tú eres Liceíta Tú eres Liceíta Tú eres Liceíta Ahora no me venga Que tú eres escogidita El equipo a matar Que lo que Estarling Tranquilo Que nosotros somos Demasiado fuertes Darling Darling No la has pegado toda Dijiste que el MVP Se le iban a ganar A Monkey Beds Y no se lo ganó Chanceate Es verdad Ha pegado la mayoría Y otra cosa Sería un fenómeno Yo profesor Si fuera de 100 100 Si estoy de 195 Estoy bien Soy el mejor De 195 Soy el mejor Ahora de 100 100 Ya yo no soy humano 90 Pues 90 Está bien De 190 Está bien Y está mal De 190 No no Con 75 Hay gente que pasa Es que hay mucha gente Que juega para 75 Y llegan ahí El varón no se detiene Y va por 100 Pero si llega a 90 Está bien No pasa nada Seguimos Venga venga Que usted es de los míos El Liceí está dando Tanta pena Que le andan regalando Estadio Están como los choferes Cogiendo los rebotes Adelante Buen día Buen día Buen día Darlene Este año es rojo Bien Y al Licei le cayó La maldición de Franklin Mirabal Señores Ah pero si no Yo había escuchado por ahí Que Franklin No iba a estar En la transmisión azul Eso fue un sonido Yo vi eso por Twitter Hace dos semanas Pero nadie confirmó nada Ni los tigres del Liceí Y Franklin Tiene un media tour De sus 60 frases Que lo está haciendo Y él está hablando De pelota O sea que entendemos Que cuando se canta Playball el domingo Yo tengo que confirmar Si el Liceí será un club Que creo que sí Pero cuando se canta Playball Franklin Mirabal Lo hace el narrador Franklin Mirabal Nárre este año Aunque sea por Twitch Adelante Preferimos ser pinta perro Y no ser batallo Este año es de las águilas Y no hay quien diga Lo contrario Ok Ya Adelante Yo soy Aguirucho Desde chiquitico Yo quisiera saber Que van a decir Los Liceí Cuando empatemos en Corona Ay Ay Dios mío Que escenario Ay Dios Mira tengo dos más Y nos vamos de aquí Radio oyente Pero Darlene José Dijo Que él Que eso era De Moki B Y del otro Que estaba entre ellos Él no aseguró Full full Déjame el hombre quieto Que es el hombre lúcido De la mañana y la tarde En el deporte Tú tranquilo Radio oyente Mira Barón Te lo pregunté Hace par de Espacios deportivos Pero para que lo confirmes ¿Podría ser Esta temporada deportiva Una de las más Sintonizadas de la historia? Sin lugar a dudas O quizá O quizá no O quizá Será Como la NBA En la burbuja Que los ratings Tuvieron bajito En la NBA burbuja Eso tiene una explicación En el caso de la burbuja De la NBA Recuerda que en República Dominicana No somos tan fanáticos Del básquet Como lo somos Desde el béisbol Vamos a empezar por ahí Y lo segundo es Que en República Dominicana La pelota invernal Es el toque de queda El verdadero toque de queda No el que tenemos ahora Que no funciona Que no sirve para nada Pero el verdadero toque de queda Es el de la pelota invernal Y como no va a haber fanáticos En el estadio Todo el mundo tiene que ver los juegos Por televisión O por suscripción Por The Art Sport Que es la plataforma Que tiene ese servicio Entonces sin lugar a dudas Para mí Para Darlin José La pelota este año Tendrá Los mejores picos En cuanto a ratings En la historia de la televisión O de las transmisiones En el béisbol invernal En República Dominicana Además de la condición En la que estamos Profesor Van a jugar muchas figuras Este año aquí Este año La liga va a tener Clases de pelotero Que en años anteriores No hemos visto Que no hemos tenido Y eso es un plus Todo el mundo va a querer Ver esos juegos Para ver esos muchachos jugando Entonces Lechuga Que ya yo anuncié Que me voy Pero sería injusto De mi parte No ponerte Al gurú de la fórmula 1 De este programa Marcos Urbaez Que tiene la previa De frente a la ronda 14 En el premio de Turquía El próximo domingo No vamos con eso Sería bueno Si que me diga Que lo que es Rompelo Marcos Buenos días Hoy En la previa De la ronda 14 El gran premio De Turquía Que se celebra En el Estambul Park Es un gran premio Que se trena en 2005 Pero que no se corre Desde el 2011 Tiene 9 años De ausencia Dentro de los datos Técnicos De este gran premio Tenemos que Consta de 5.33 kilómetros 14 curvas 58 vueltas Para un recorrido Total De 309 Con 39 kilómetros El récord El tiempo récord De la pista Lo tiene Felipe Massa Con 1 minuto 24 segundos Y 77 décimas Del año 2005 Mi pronóstico Es que entre Hamilton Bottas Y Verstappen Se van a pasar Este récord Por la piedra Por lo menos 3, 4, 5 segundos Menos que el tiempo oficial Se lo van a pasar Por la piedra Lo van a pulverizar Es un gran premio Que la carga aerodinámica Que tienen estos Estos vehículos Hacen que un circuito De 14 curvas Vaya perdiendo curvas Por el camino Al final Cuando haces una Una curva A fondo Ya no es una curva Y te queda Un circuito De 10 curvas Los pilotos Con más victorias En este gran premio Tenemos a Felipe Massa Con 3 victorias Kimi Raikkonen Button Vettel Y Hamilton Con 1 victoria Cabe destacar Que estos son Los únicos 3 pilotos De la parrilla De los 20 Que corren Hamilton Vettel Y Kimi Raikkonen Dentro de las características De este gran premio Es una pista Que destroza Los neumáticos Y las suspensiones Por la carga Y al tener Muchos baches Es una pista Extremadamente ancha Por lo que nos conviene Porque vamos a tener Muchos 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 Adelantamientos La estrategia Que recomendamos Largas curvas ¿Verdad? ¿Verdad? Otro año Otro año más Y por ende Asumimos que Hamilton Se va a quedar Y que Lo que está negociando Es parte De su contrato También Toto Wolf Dijo que No ve a Verstappen En Mercedes Antes de Verstappen Hay varios pilotos Que tienen preferencia Como son George Russell Y Esteban Ocon En el mismo orden Que son pilotos De desarrollo De la escuela De Mercedes Me imagino Que a esta hora Ya están haciendo Las pruebas libres En Estambul No tengo claro La hora Pero el gran premio Es un poco más tarde Bueno Nos vemos El lunes En el otro lado Para los resultados Del gran premio Bueno Bueno señor El momento Formula 1 De hoy Tiene hasta El resultado De la práctica Ya la práctica Terminaron Y Alex Albon Le va a callar La boca a Lechuga Porque en la práctica De hoy En los tiempos Quedaron Max Verstappen Primero Albon Segundo Leclerc Tercero Gasly Cuarto Vete el Quinto Quibia Sexto Norris Séptimo Giovinazzi Octavo Valtteri Bottas Noveno Ocon Décimo Y así sucesivamente El señor Louis Hamilton Quedó en la En la En la posición Número 15 Richardo 18 Y Carlos Sainz 19 Esos son los tiempos De la clasificación Esa carrera va a estar Buenísima 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 Así que no se la pierdan Bueno Mejor de ahí Se daña Lechuga Estamos clarinetes Dice por aquí Uri Dice que Dice que dale Una parte de tu sueldo Darling A ese chamaco Que sabe más Que a ver Porque él sabe más Como que más que tú Tenemos Tenemos colaboradores Estrellas Sí Definitivamente Párate ya Definitivamente ¿Cómo se va a llamar Ahora la sesión deportiva? Bueno Top Deportismo Se va a llamar Sí Y en el caso de él El de él se llama Momento Swamponson Fórmula bacana Swamponson En el programa De Top Deportismo Vámonos a la pausa Señor Y cuando regresemos Venimos con más En Parate Ya no le cambien ¿Cómo se va a llamar? 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 Gracias.